¡Suscríbete! Ahora que no siguen las discusiones en casa Ahora que no estás, espero que te encuentres bien Hace tiempo que no nos hemos visto Pero quiero que sepas que estamos tranquilos Queremos volver a vivir como antes Antes cuando no tomabas Me recuerdo de las explicaciones y consejos que me dabas También extraño tu presencia, tus cuidados Quiero que estés siempre a mi lado Eras un ejemplo para mí Y me decías que siga estudiando para ser mejor que tú Ojalá papá que ya no estés tomando como lo hacías aquí Espero que cambies tu comportamiento Quiero estar orgullosa de ti A veces me sentía mal cuando llegabas ebria a la casa O cuando no regresabas Me causaba tristeza verte en esa situación Despreocupado por nosotros Ahora ya no lloro para pedirte que ya no tomes más Quiero decirte que cuando regreses Espero que vivamos en armonía Y también que haya mucho cariño para tus hijos y mi mamá Deseo ser feliz Te amo papá ¡Gracias! 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 ¡Gracias!